Sabes que igual entiendo tu huevo la lésbica, huevona, porque no es muy huevona, es que realmente me gusta. Putas son como el pico, huevona. Soy un fracaso, los hombres y los picos. Necesito un fracaso. Es un spin-off de Te creí la más linda, pero herí la más puta que mi película anterior. Él toma un personaje secundario de esa película y le cuento su propia noche. El personaje es el Nasa, que es Cristóbal Froich, que es un padre de familia, empresario frustrado, que está todo mal y que su mujer se fue a España y se quiere llevar a los hijos y cambiar todo el proyecto familiar. Entonces con toda esta rabia y con este ego masculino como herido, sale a la noche en búsqueda de sexo y como despecho con el sexo opuesto. Y nada, hasta que el otro día, arrancando de sus problemas, está con una crisis familiar grande y al otro día tener como que definir ese futuro y si madura. Chile parece ser un país muy liberal, tenemos una presidenta mujer y como que se supone que los temas de género están superados, pero la verdad es que en la conversación cotidiana no está superado ese y varios temas. Entonces quise como reflejar eso. En un personaje común, que cada persona que la ve yo creo que va a reconocer o a sí mismo, o a un amigo, o a un tío, o a un padre, no sé, está como esa cosa del reflejo todo el tiempo. La película es bastante realista, es una comedia muy negra y amarga, pero muy chistosa. Y también yo creo que en eso de que el espectador se ríe con estas cosas, bueno, se da cuenta que probablemente tampoco está tan superado en sí mismo estos temas. En Chile como que el cine renació, te diría como en cuanto a escuela en los 90, pero en cuanto a película ya recién en el 2000 empezó a proliferar la producción. Entonces sí, son muy poquitos años y la verdad es que sí, cuando se saca el libro al respecto, también ya empezó como una segunda mirada más crítica respecto al cine que se está haciendo, siendo que al principio era todo muy auspiciante. Puedo tener una visión un poco crítica respecto a esto del riesgo que te decía que corremos o no corremos, pero la verdad al mismo tiempo sé que es como estamos empezando de nuevo. ¡Gracias!